La voz de la cuenta Creo que de todos los que estamos presentes Soy el que más ha podido ¿Cómo decirlo? ¿Probar el potencial? Y escala bien Quizá le falta Una pequeña ayuda Para el tema de De cerrar ventanas Pero escala bien Creo que es porque La ventana está bien Ya lo sé Entonces ¿Qué me dice? A cambio prometo Que ninguna de mis nuevos escritos Se tendrá que ver con usted Creo que me voy a morir de hambre Tome algo Es que el agente es el salón Va a cargar y no tiene nada Haber dicho algo De se prisa De se prisa De se prisa ¿Sabe qué le digo? Tengo comida de sobra Te voy a dejar un poco más ¿Le gusta el guiso de carne? Mientras no mate ¿Qué pasa? El guiso de carne está bueno De hecho Ahora que ha bebido Me ha acordado de que no tengo agua Hácelo con el truco Para que no te vea nada ¿Eh? Hácelo con el truco Me salió humor Me salió humor Yo no soy un ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no estoy En principio no íbamos a ir a San delí No las he leído Tampoco quiero hacer No me gustaría que me hicieran una locura como Dios ¿Habrá terminado la pelea? Quiero pegarme Bueno, que asco me acabo de ir ¿Qué ha pasado? He dicho que quería pegarme Hola Hola Roselin Hola, caballero Roselin Tiene mucha presa usted, ¿no? Sí, estoy llamando al caballo De mi primo un poco cabreado No se preocupe Ese es un rubio, ¿verdad? No, no, pero es mi primo Es mi primo No, no, a ver Que venga, por si Roselin Eh, la foto de ayer Cuando puedas Eh, por favor, pasa Ahí al ayuntamiento Siempre nos estamos pegando de cachondeo Pues a lo mejor pegarse en mitad del pueblo es un poco malería No pasa nada, no pasa nada Sí, lo que pasa es que él me mete una y yo le digo Te la tengo que devolver Y yo se la meto Y él como es mayor que yo Pues no se deja No le gusta pegarme Hazlo fuera del pueblo Que te pueden meter en rejas ¿Ya? Ah, vale, vale Al final no deja de ser escándalo público, señor Qué bonita mula ¿A que sí has visto? Es de chocolate Jarronele La verdad es que bastante buena, ¿eh? ¿Tiene que ser los cherios de aquí? Sí, de cierto De cierta manera, ¿no? De cierta manera, por así decir A ver, se podría decir Pero yo no trabajo Mi cara de infector Eh, yo tengo cara de muchas cosas realmente Bueno, eso está bien A veces trabajo por aquí A veces trabajo por allá A veces incluso cojo un pico Fíjese usted Bueno, pues Con nosotros buscamos gente A la minería Si le interesa el trabajo En su momento, de hecho, tenía una entrevista Con ciertas personas Pero no llegaron ¿Con Gunther? ¿O Maffler puede ser? Es posible Con los dos, de hecho Sí, son mis primos Los dueños de la minería En un principio En un principio Quedamos a una hora Y no aparecieron Así que simplemente Me marché Para trabajar un poco por libre Uy, qué raro Le habrá surgido algo importante Imagino Normalmente suelen llegar antes A los sitios Da, da, da Imaginé De hecho Vi los globos Pero no estaban Supuse Supuse Que les habría pasado algo Puede ser Puede ser Ah, y normalmente Yo sé que Los primos Sobre todo Gunther Suele llegar bastante temprano En plan O sea, a lo mejor Queda en Yo qué sé Poner en 30 minutos Gunther está allí Normalmente 10 minutos antes Ya Porque le gusta Estar presentable Y eso Está bien saberlo Les habría surgido algo A ver, tampoco Los culpo Se agradece Se agradece Porque a lo mejor Es otra persona Y pilla un cabreo grande Que es entendible también Pero en esta época En la que vivimos Es difícil Será vivir No me preocupo mucho Puesto que al final Simplemente era una pequeña Entrevista La que tenía pendiente Pero Ya saben Bueno, por si En un futuro te interesa Y por lo que sea No los veas Yo también me puedes preguntar Usted Se llama Yo soy Derek 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 más Derek Koch Con G al final Aunque se escribe CH Comprendo Pues lo tendré en cuenta Por si en un futuro No es la primera vez Que voy a A la mina Por Ya saben Al final lo de siempre Un dinero extra Si A la mina Se puede ganar bien Pero hay que trabajar mucho Eso Nosotros por eso Lo que ofrecemos Un suerdo Y a ver Si se quiere Hay gente que está El primer día Se esfuerza mucho Y luego no pasa Hasta que pasa una semana Da Al final yo imagino Como en cualquier trabajo Lo único que es la minería Por lo que te cansan mucho La espalda Los brazos Los hombres Da mucho tiempo En un túnel También Nosotros intentamos No pedir Que se vaya a poner A trabajar con nosotros Que no se machaque A ver Al final Al final Por lo que Habló La persona Con la que Con las que hablé Me dijeron Que es de manal Si Claro A ver Nosotros Por ejemplo Lo que estamos pidiendo Ahora Es 100 de hierro Ahora Ahora Que tú un día Coges 200 de hierro No hace falta que mañana Mines Y tampoco tienes que tener Los 100 de hierro En el mismo momento Depende de Ya Lo importante Es que a los 7 días Hayan hecho 700 Si claro Nosotros De hecho Lo ponemos así Porque lo tenemos puesto De cierta manera De que cada uno Tiene su tiempo Al final Tienes que Tu tiempo para comer Tu tiempo también Por de libre Y tal Entonces claro Nosotros nos dimos cuenta Que si poníamos Más de 200 Por ejemplo Ya era demasiado Estar ahí en la mina Nadie va a querer Estar otro tiempo Cuidado Entonces vimos Que como con el tema De 100 Yo por ejemplo Yo lo que recomiendo Yo siempre digo Mira Coge un 20 ahora Te va Te va Descansa Vuelves al rato Coge otros 20 O 50 Lo que suelo hacer Muchas veces Es Ir con Con un pequeño libro Voy leyendo Y luego Mino un rato más Luego sigo leyendo Un rato más Y voy así Intercalando Para descansar En la mina Alguien que Está minando Y tal Como termina De minar Se va a pescar Es un buen ejemplo Y nosotros Por ejemplo Le decimos No hace falta Que estés aquí Todos los días Después de ir a otro sitio Pero al caballero Le gusta pescar Entonces su tiempo libre Pues lo gastan pescar Ahí nosotros Nos metemos Cada uno Su tiempo libre Cada uno En su tiempo libre Hace Y bueno Y así Vamos teniendo Cada vez más gente Y eso Pues a lo mejor Pidiremos menos Lo que pasa es que Ahora mismo Es lo que te digo A lo mejor Contratamos a alguien El primer y el segundo día Trabaja muy bien Y tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Va por contratación O la contratación No sé si me entiendes? Tú en la mina Si estás con nosotros Tienes un contrato Si contrato Y tú estás minando Para nosotros Es una tontería Porque es como Que nos estás regalando La mano de obra Nosotros tenemos que pagar Obviamente Si tienes un suerdo Que se te paga cada Lo damos cada vez Yo eso no lo llevo Pero va Si no me equivoco Creo que son 3 dólares Y luego hay otro puesto Que como jefe Que eso lo tenemos más Porque cuando ya llevas tiempo Y a lo mejor Tú puedes Vemos que tienes ese carácter Y aparte Esa profesionalidad ¿No? Como trabajador Más que como minero De saber que podemos confiar en ti Si tienes que regañar a alguien O decirle a alguien De que se vaya Que no hace falta Que estés allí todo el día Porque al final Para nosotros es muy importante Que no te machaques A ver Seamos sinceros Si te tiras dos días Minando todo el día Es que no vas a querer ver la mina Ni en pintura Totalmente Y al final y al cabo Eso También si vamos teniendo más gente Y tal Pues recortaremos Seguramente recortaremos Lo que pasa es que ahora mismo Con los poquitos que somos Pedimos sí Al final Lo que más trabajamos allí Somos tanto Los primos Como yo Que nosotros Intentamos hacer al día Unos 200 300 Mínimo Comprendo Pero es porque eso Intentamos que la gente No esté todo el día allí Que si luego tú quieres estar Pues mira Perfecto De hecho también El otro día estuve escuchando A Manfred Habla con Gunter Que estaban diciendo De a lo mejor Intentar sacar un poquillo De dinero De lo que ganamos Porque ahora mismo Todo lo que estamos ganando Se va para la mina No nos estamos repartiendo Nada entre nosotros Porque todavía no estamos En esa situación Que digamos Venga ya es el momento Porque lo hicimos La primera semana Y al final Que vamos gastando Mucho dinero nuestro ¿Sabes lo que te quiero decir? Comprendo Todo lo que ganamos Para la mina La mina Porque quiero decir Materiales Aparte de hierro Pues también carbón Y otros minerales ¿Sabes? Muchas veces Tenemos que utilizar dinero De cierta manera Para poder Comprar los picos Un montón de cosas ¿No? Al final los picos Se rompen Si viene el trabajado Y no tiene pico Pues se le intenta Administrar Pues las herramientas básicas Y eso Y también nos gustaría En un futuro Poner una indumentaria Estamos viendo A ver si podemos conseguir Así como Algunos cascos Que estén reforzados Con agua Y a poder ser Motelos de linterna ¿Sabes? ¿Qué despacio? Pero bueno Eso irá con el tiempo Ahora mismo Todo el dinero que ganamos Para la mina Pero estuve escuchando hablar De que a lo mejor Si hay algún trabajador Que se esfuerce mucho Y tal Intentar darle una recompensa Semanalmente Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Pues bueno señor Lo dicho Si un día de estos Necesito trabajo Hablaré con ustedes Supongo que los podré encontrar Por la zona de la mina ¿Cierto? ¿Qué despacio? Normalmente Casi siempre Estamos algunos por allí Siempre estamos por allí Normalmente Hoy por ejemplo Creo que No estamos por allí Bueno no sé Gunther Dónde está Manfred se que está por aquí Dando vuelta creo O sabrá ahí a Valencia ¿Vale? Y Gunther no sé dónde está Y Hans está durmiendo Pero normalmente Por la tarde sobre todo Solemos estar por allí Comprendo Pues entonces Tenga buen día Y muchas gracias Igualmente caballero Se le agradece Y si me enterro De alguien que quiera Trabajar de minero No se preocupe Que yo le aviso Ah pues mira Perfecto La verdad Es que contra más mineros Tengamos Menos trabajo Van a tener que hacer Que eso yo creo Que lo van a agradecer todos La verdad es que sí Y mejor va a salir Al final Si en un futuro La mina va increíblemente bien Incluso a lo mejor Hasta pongamos un sueldo extra Nosotros mismos De una manera distinta Pues a ver si A ver si Se puede cumplir Muchísima suerte En el trabajo Muchas gracias Que tenga buen día caballero Tenga buen día ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo no haría acepta Disculpas de disculpas Sí, claro Que revierta su consejo Aquí de chery de corrupto Muy elegante Con su permiso Voy a salir a tomar fotos Porque parece que Maldito se encuentra bastante mal Si viene Dígale Que Que he salido Para Little Creek Little Creek ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Está bien? Vamos a tomar redes de común No se pongan nerviosos. Al final mucha gente simplemente habla y habla y hablará siempre. ¿Quién habla de más? Porque a veces... No hay veces que la... No hay veces que ambas. No hay veces que ambas. No lo sé bien. Primero el descaramiento y luego el verdadero. Por si no, primero a primero. ¿Sabe lo que ocurre? Ese no... Por lo que he escuchado, ese hombre es... El señor Kunta, ¿cierto? Sí. El mismo que estuvo el Fumberware, el mismo que es principal sospechoso. Exacto. Empezamos a comprender. ¿Por qué se supone que no se le puede... Ya sabe. Procesar. No, porque dice que es por raci... Bueno, pero lo que diga... O deja de decir... No es importante. No, sí, ya lo sé. Que le podría haber dado cinco minutos en rejas. Por... Bueno... Decir cosas que no veo. Pero claro, sería escuchar Lloros. Lloros. Y Lloros Lloros los cayó de una forma. Ay... No es... No es buena idea. Por eso. Escúchame, creo que... Me dijo pequeñita. Controleta. ¿Usted no tenía una misión que hacer en las nieves, señorita? ¿Quiere ir de camino mejor? Sí, porque veo que al final el sistema va a ser verdad Ya lo sé, lo sé, por eso se lo estoy diciendo Por cierto Antes cuando íbamos a caballo me di cuenta de que se cambió el pequeño lazo ¿Cómo? El lazo, el del pelo Sí Se me hizo ciertamente raro Digamos que ese lazo es el que utilizaba cuando estaba en el frente Digamos que cuando llevo eso es que hay un compasador O ese era el significado del uniforme que me hayan dado ¿Tiene que cambiar de caballo? No, no sé con qué estamos andando para acá Pero yo tampoco, la verdad ¿Dónde está con chicas? ¿De hecho usted sabe dónde tenemos que ir? Yo no Yo he hecho la comisaría, también no hay rato con él Ah, bueno Es una mala idea No puedo correr ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nada bien Ese hombre no quiso colaborar y ha estado haciendo más evasivas que otra cosa Sí, ya estaba diciendo ahí en